un poco te quemas no? si amigo pero te vas sacando uno y vas rebotando cuantos personas en Ramartona? muy poca porque no es que la tocais y ya te quemaste ahí menos 100 Claro Uh, negro Yo caí con la al lado Bien, no hay arma Bajó un pibe Bien, ya tengo 100 de escudo, amigo ¿Quién está? Se pueden ensandar estas jogueras, amigo No, antes Es que antes no se podía Obvio Tengo un pibe al lado Hay un pibe acá Muerto otro ¿Dónde están? Acá ¿Están en una diátrica puerto? No, lo tengo yo hecho Muerto Lo que estoy jugando, amigo ¿Alguien mató la vida? ¿Dónde está el pibe? ¿Dónde está el pibe? Decime Ya se murió Me saqué tres kills Me saqué tres kills de una, amigo Yo tengo una kill Mirá, pero ya estoy mejorando, boludo Voy, 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 voy Gracias, percha Creo que hay un pibe cerca ¿Quieres vender a Goblin? Toma Goblin, goblin Toma A ver, Rama está construyendo No, yo no El chabonceto Bailer ¿Alguien tiene movizón para lanzar a granadas? Eh, ya te digo, no Es muy raro conseguir, amigo Porque Es difícil que te salgan ahora Che, que me fundí el timbre, viejo ¿Tien va la escopeta? ¿De sobra? Chanza pa'l Estrales Cerrato, amigo Voy Toma 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 Me dice Me pongo cuatro Ahí voy Gracias ¿Tienes escopeta? Sí Estoy llegando yo ¿Dónde estás, percha? Upa Upa ¿Hay tiro? Sí Gracias por las balas ¡Upa! ¡Upa! ¿Aquí más caramba? A la, amigo Tengo pocas balas Tengo pocas balas No Tienes leg La hacemos mierda Muerto Bien, muchachos A ver Yo quiero De escopeta Y de fusil Necesito Principal Yo necesito Su fusil Con silenciado Escopeta, gracias Y de fusil Si me da una 50 Gracias, boludo Cuatro kills Voy Vos, percha ¿Cuántas va? Tres Bien Vos, goblin ¿Cuántos vamos en total? Todo y otra Bien, bien, bien Eh, yo tengo Eux Que me tomen Al palo en grieza Y abajo Pero hay cuatro ciclos Hay cuatro ciclos Acá, vamos Cuatro Eh, yo llevo Enda, adelante Bueno Llevámoslo todo Tomatela, goblin Tomatela O sea, andate De ahí Lo Sí, lo dejé yo ahí Qué joyita Bueno, vamos con el goblin ¿Alguna tiene ola de sucesión? Eh, sí Yo tengo Te tiro un par Ahí tenés Explosiva Nelida No Eh, goblin Vení que tengo fogata Quédate ahí, quédate ahí Esperá Eh, te bulleaste, percha Te bulleaste Te bulleaste contra el timbre Estás bulleado, amigo Ahí está A ver Hola Ahí está Se me dio bulleado, boludo No lo escucho al percha Yo tampoco No están hablando Igual, pero Ahí está, ahí está Ah, por eso Quédate quieto Bien Yo construyendo soy malísimo, boludo Ya prenderás Si es que querés Si no Ah, no vamos ahora Yo voy a encontrar Yo les diría que bordeemos un toque A ver si agarramos a los que bien Eh, hay pibes Hay pibes ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá Ayuda Estoy bien, ¿dónde está? Baje una Baje una Nice Muerto Muertos todos Nice Muy buena, amigo 5 kills Evo Eh, uu Chicos Estoy dando nuestras partidas Así que Tratemos de ganarla, amigo Vamos con todo Mamita Yo 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 Dame las vendas Si quieran Eh Agarro la brecha Ahora Yo la llevo ¿Quién quiere las vendas a vendas? Ya tengo Eh, ¿tenés balas chiquitas de casualidad? Ya que estamos No Yo Tengo 80 Nada más Dale, dale Es que se van a cagar El toque Voy a darle más Dale Vamos nomás Yo tengo 20 de escopeta De la escopeta 27 tengo No importa Después es que les damos un par más No, boludo Tranca, tranca, tranca Vamos en dos nomás Bueno, dale Andamos, andamos Yo digo un parche Man Man Qué pija Mata Bueno Guarda, guarda esta ahi no buena bien muchachos vamos corriendo si no que tengo que ganar si amigo ehm yo llevo vendas dale yo llevo los minis yo estoy llevando minias yo estoy llevando un botico quien quiere vendas me trajo ufff vamos chicos eh che me puede dar mas bala de fusil percha por favor eh que pijas eso que tiro que se ah se tiro un chabon aca con con el cañon arriba eh eh en 329 hay un pibe si de ahi de ahi vienen amigo vamos vamos allá entremos no se queden tan quietos entramos a la zona primero tenemos gente atrás también hay gente uff uff un cofre como se lo van a dejar lo tiré yo a tranca guarda guarda atrás eh percha que hay gente allá lo ven en 330 perchas construccion en 330 usted usted que tiene sniper fíjense guarda percha uff huff 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 que hacemos huff huff ahi 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 hay uno en 347 ahi 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 me cuten amigo uff me hizo mierda eww nos vamos en brecha vengan agrupen vengan es que vengan vengan brecha ya 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 nos vamos donde ayúdame ayúdame nooo no tomo boludo ay percha me tengo que tomar la brecha amigo me hacía pija nos vemos en el punto amigo te tiraste podiste usarla vamos al punto la traición hermano lo siento estaba muy nervioso ya se amigo pero estaba nervioso re todos los tiros y me esta ayudando bueno tengo 4 asistencia y 3 asesinatos bueno amigos para que te deje el volumen porque seguramente te escuche mas vos en todo el video y le subo al purchase ahi esta guarda 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 construi construi esta bien esta bien esta bien vame la escudo vame la escudo vame la escudo tomo mini agarra la mini 1 amigo no se calienta ahora su voz si se calienta si se calienta si se calienta ya la de rompieron editame no amigo no puedo me tengo que tomar esto parame estamos en una posición muy mala si a mi muy cerrado además igual ojo porque en cualquier momento tienen que bajar aunque si creo que ya bajaron por la izquierda aunque si creo que ya bajaron por la izquierda no agarre nada no agarre nada si eres un salto chas boli quería ver información sobre el jugador puse informar sobre el jugador ehh acá hay un pibe ehh bien buen play me ayudó el botiquín la próxima ayuda a mi no te vayas en brecha por favor si dice amigo ehh ehh acá hay que hacer a tortugas hay que hacer a tortugas yo no se como se hace pero bueno si el tema de editar me jode ya bueno ya perdiste ya esta amigo listo ahí te bajé ahora no va a afectar el video quedamos quedamos una escoda entera un pibe más y nosotros mmm mirá boli mirá mi personaje así tienen que hacerse de nuevo está está por eso yo te quedate hay gente bajando en rampa no me van a sentar no te voy a dejar de quejarte boludo si si tranca tranca era para marcar el globo se marca el globo ahora en el mapa ya se amigo te quiero ver la vida yo amigo quiero que vayas a un árbol que vayas a un árbol te rompió la negras que la rompió la negras manso árbol manso árbol estaba dentro percha o no fijate fijate eh creo que no vamos a ver de pedo esta es la de ahí para la bala va a derecho o tiene todos tienen caída amigo como ese que no menos 22 che no tengo que ir a la pija no no tengo nada amigo che tenemos 20 segundos atrapándolo esperá rama 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 hay gente que tiene un lampar uff bueno sólo yo voy a pie no amigo tenemos que ir juntos si amigo pero yo estoy aca 44 1 caído Bien No Pongo trampolín Dale, dale Tengo 16 de vida amigo Caigo y muero prácticamente Me tomo el botiquín 10 kills, tenés perchas Sí amigo, me he rico Quedan 3 Esto va a YouTube Salga como salga amigo Esto va a YouTube Dale, bien Yo no puedo hacer mucho No tengo escudo ¿Está el lava? Pará que lo silencio Pará, pará, pará Da un momento Lávalo Listo Tenemos que ir, tenemos que irmos Sí, sí, anda haciéndote Anda haciendo Dale, dale Se rompió la cabeza uno Uno tiene menos Uno le saqué un toque de escudo Estoy hecho mierda No No Muy buena, eh Qué buena partida, boludo Déjate un me gusta 19 kills, amigo Muy buena Bueno, un like Y una suscripción Se agradece Y nos vemos en el próximo video Chao